de la muerte a sangre fría de siete jóvenes en la provincia de Colón, todos sin prontuarios, jóvenes que estudiaban, otros trabajaban, sin embargo la tristeza, el luto y el dolor llega a estas siete familias panameñas. ¿Qué es lo que realmente ha pasado? ¿Cuál es el detonante de nuestra sociedad? Hoy vamos a analizar este tema con una experta, una profesional de más de 30 años, una psicóloga jurídica y forense que ha venido estudiando esta conducta de la sociedad. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Estamos hablando de la licenciada Lesbia González, ella es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Licenciada Lesbia, muchísimas gracias por permitirnos conversar con usted. Mire, y qué bueno, qué bueno que en casa puedan estar papá, mamá, hijos, escuchando este programa porque yo creo que llama mucho la atención. Mire, precisamente estamos en época de pandemia donde la familia puede de una u otra manera estar junta y a veces la pregunta que salta a la vista es, ¿realmente esa familia comparte? ¿Realmente esa familia está dentro de un calor humano, ese seno familiar que le llamamos? Y traigo esto a colación porque muchas veces estas son las cosas que pasan en la vida de un ser humano, licenciada Lesbia, que toma la determinación de tener un arma en sus manos e ir uno a uno quitándole la vida a otras personas. Aquí no vamos a entrar de quién es el responsable o no, de eso se encargan las autoridades. Pero licenciada Lesbia, a su consideración y con el conocimiento, la experiencia que usted tiene, ¿cuál usted cree que en nuestra sociedad es el detonante para llegar a vivir momentos tan tristes y de tanto dolor como estos? Bienvenida. Gracias, Dorcas. Saludos. Dorcas, tú estás tocando un tema que es el corazón de una sociedad realmente. Y qué bueno, como dices, que lo vea toda la familia y toda la población, porque nosotros estamos llevando un arrastre, es un arrastre de años, años y años en los que no se ha trabajado la parte medular de una sociedad, que es la educación. Y la mayoría de nosotros quizás pueda decir aquí que no tiene nada que ver el crimen con este tema de la educación, que aprender geografía e historia matemática no está relacionado con esto. Para nada. Estoy hablando es de una educación que realmente se hubiera enfocado o se enfoque, como llaman los constructivistas de la educación, en el desarrollo de cada individuo, en el desarrollo de sus propias inteligencias que todo el mundo posee. La verdad nosotros tendríamos, desde hace, porque el constructivismo viene desde los 80, si nosotros desde los 80 hubiésemos hecho caso de este trabajo, de esta investigación, nosotros tendríamos ahorita una sociedad tremendamente educada, de primer mundo, como siempre queremos llamar, porque las personas estarían desarrollando sus habilidades, sus capacidades, y de un modo u otro habría menos problemas sociales, especialmente el grave problema que estamos viviendo de violencia, y este, que como tú bien has dicho ha consternado toda una provincia y a todo el país, porque es muy grave, es muy grave, y también está el otro, la otra parte, el estudio continuo del perfil psicológico criminal del panameño. Licenciada, permítame, sí, porque vamos a ir desglosando todos estos puntitos, de hecho usted me va a hacer un análisis interesante sobre el perfil de lo que aconteció en ese lugar, lo que se conoce hasta ahora, pero no quiero dejar pasar esto que usted ha hablado de la educación constructivista, que es aquella que desarrolla las habilidades, y aquí nosotros en Panamá, por ejemplo, con nuestra educación, tenemos mucho el tema todavía de el 5 si es un buen estudiante, el 2 si es un mal estudiante, tú eres un fracasado, porque tú sacaste 1 con 5, 2, 2 con 9, entonces muchas veces entiendo que en otros países ya no es de esta manera, porque fracasas en una cosa, pero eres muy hábil en otras, hablemos un poquito de esto para no dejar este punto interesante por fuera, porque sí, la educación tiene muchísimo que ver con ese perfil que luego va desarrollando, ese muchacho que le dijeron, pues tú no sirves para nada, entonces serviré para delinquir, es la pregunta que se hará este joven, esta jovencita también, licenciada lesbia. Dorcas, a mí me encanta que hablemos de la educación, porque es que ese es el único medio, sí, ya la educación en el mundo, la verdadera educación es de construcción, es en donde, esa palabra que mencionaste, fracaso, eso no existe en la verdadera educación, porque todas las personas, todas, escuche bien, todas las personas son inteligentes, capaces y extraordinarias, todas, tengan una discapacidad o no la tengan, etcétera, lo que tú quieras, todos son inteligentes. Lamentablemente, si la educación no se dirige a desarrollar tu inteligencia, a preocuparse por lo que tú sabes hacer y no por lo que no sabes hacer, esta educación tradicional conductista ha sido dirigida solo a lo que no sabes hacer, se ensañan con lo que no haces bien, cuando en realidad el enfoque es en lo que sí haces bien. Bueno, una persona que está desarrollando lo que sí sabe hacer, una persona que construye su conocimiento de acuerdo a sus propias inteligencias y su desarrollo formativo, esa persona está contenta, está feliz, desarrolla endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, esta persona endorfinada ya le es más fácil entonces entrar en materias que le puedan ser un poco más complicadas. Si la educación se dirige de esa manera, tendremos siempre éxito, no hablaremos de fracaso, hablaremos de éxito. Entonces, una persona exitosa, y tú lo sabes, Dorka, tú que eres periodista y llevas tantos años trabajando en este tema, tú te das cuenta de que la persona feliz, la persona exitosa, no molesta, no afecta, no hace daño, no quiere decir que no tenga problemas, pero sabe enfocar mejor sus problemas, no sabe cómo manejar sus conflictos y tiene capacidad para enfrentarse a situaciones nuevas sin la violencia o con menor violencia que lo que nosotros estamos viendo. Claro que sí, hay que darle la vuelta a esto definitivamente, licenciada. Mire, voy a la primera pausa, pero yo sé que ustedes han estado realizando, usted muy concretamente, licenciada lesbia, un estudio del perfil psicológico criminal del panameño, desde el año 1970 hasta la fecha, cómo ha ido cambiando, y me gustaría también conocer, de acuerdo a su experiencia, la escena de lo que nosotros hemos visto a través de las investigaciones, en este momento reitero que son muy incipientes, pero estos fueron como ejecuciones a estos muchachos realmente, dónde se da el hecho, cómo se da el hecho, la experiencia de los sobrevivientes, yo creo que aquí hay muchas cosas que rescatar, yo reitero, no buscando culpables porque esa es la función del Ministerio Público, de las personas, las autoridades competentes, pero sí viendo un poco esta parte de cómo, como sociedad, nosotros estamos perdiendo esta batalla y tenemos que rescatarlo, porque esta es la punta del iceberg de las cosas que pueden estar pasando en nuestro país. Vamos a la pausa, licenciada lesbia, y ya retornamos con más. Esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Licenciada lesbia, hablemos un poco sobre ese perfil del criminal, pero de los años 1970 a esta fecha, vamos a conversar un poquito porque es interesante conocerlo, cómo ha evolucionado, qué tanto ha evolucionado, cada día definitivamente incluso a nivel tecnológico, a nivel de pantalla, pues se observan muchísimas cosas. ¿Cuál es el análisis o qué revela lo investigado hasta este momento? Sí, Dorcas, yo trabajé por 12 años en la ex PTJ, y cuando yo entré en 1995, pude conocer de un trabajo que había hecho el licenciado Alan Chamber, psicólogo de la Policía Nacional, que ha trabajado por muchos años ahí, tengo entendido que aún está. Él había hecho un trabajo sobre el perfil psicológico criminal del delincuente panameño de los años 70 hasta los 80, más o menos, él llevó el estudio. Y luego entonces me tocó a mí trabajar sobre los 90 y sobre los 2000, que pude hacer un estudio comparativo. Y Alan en su época hablaba más del ladrón común, o sea, de la persona que roba, más que de otros delitos. Y hablaba del oportunista, del tipo carterista, el oportunista de querer conseguir alguna cosa, engañando a los otros o aprovechando la oportunidad del descuido de otras personas. Era lo que más, digamos, estaba fuerte en los 70, se vino a poner un poquito más difícil en los 80, ya hubo más problemas con el tema de homicidios, y de otro tipo de violencia. La violencia doméstica estaba, pero no estaba tipificada y no había una situación real de esto. Además, también recuerda que vivimos una época de la parte militar y había una fuerza poderosa contra la delincuencia, más allá, incluso más allá de los derechos humanos, y digamos que controlaban un poco la situación extrema. Obviamente tuvimos que entrar en una era de derechos humanos y de respeto, y ya para los años 90 se crean nuevas leyes. Incluso en el 95 comienza a aparecer la ley de violencia doméstica, y en términos generales, para reconocer que había una violencia dentro del hogar, dentro de la familia, y para tratar de ver si se podía minimizar. Cosa que hoy en día vemos que desafortunadamente no ha ocurrido. Nosotros que fuimos testigos del comienzo de esa ley, hoy en día lo que vemos es mucha violencia doméstica, quizás hasta compitiendo como primer delito contra otros delitos, como el delincuente sexual, que siempre lo hemos tenido. Alan también encontró el delincuente sexual, el violador nunca ha dejado de estar en el perfil del panameno. Pero los crímenes han ido encrechendo, como dice uno, se han ido aumentando, licenciadas, cada vez son más atroces. Mira nada más, bueno, hablando del caso de Colón, y recordaba mientras usted hablaba, por ejemplo, el caso de la masacre en La Joyita, eso también es algo que consterna, hay un caso que todavía está en investigación en La Chorrera, donde unos chicos graban a otro, ahogándose prácticamente como celebrando esto. Es decir, por eso yo reitero esto, ¿cuál es el detonante? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Que nosotros no tenemos respeto por la vida de nuestro prójimo, al final del camino, eso es lo que nosotros estamos viviendo cada día. Y yo reitero esto, licenciada lesbia, a pesar de que estamos viviendo una pandemia, al delincuenta no le importa, no le tiene miedo ni siquiera la pandemia, al virus, lo que esté pasando, ellos van a hacer lo que creen que tienen que hacer. Entonces, esto es muy delicado realmente lo que estamos viviendo como sociedad. Así es. Lo que ha permanecido en la mente del panameño delincuente ha sido la imitación. Entonces, a pesar de que hemos cambiado, a pesar de que hemos trabajado más sobre la educación, sobre mejores calidad de vida, se ha ido trabajando y se ha ido haciendo cosas positivas por la sociedad. Sin embargo, no se ha tocado los temas medulares profundos. Es decir, la educación es la parte más fuerte, pero también la parte de la inteligencia emocional y el desarrollo de las emociones. El hecho de que nosotros tengamos hoy en día más violencia en el hogar, en las casas, es obvio que va a ser presentado afuera. Un niño que se cría en un hogar donde siempre hay violencia, golpes, faltas de respeto, no es una persona que desarrolla autoestima, es una persona que tiene mucha rabia, mucha frustración. En el crimen de Colón, en el crimen de varios lugares que hemos visto, lo que vemos es eso, una frustración enorme, una rabia contra los demás. Los chicos en Colón eran unos niños felices, que estaban paseando, que estaban disfrutando de un día. Eso también puede estar en la mente del individuo como algo que no me gusta ver, que tú estés feliz y yo no he tenido esas oportunidades. Eso son a manera de hipótesis, obviamente, porque sabemos que hay mucha tela por cortar todavía con este caso. Pero sí, hemos perdido a la larga de todo el trabajo, hemos perdido el amor, hemos perdido la empatía con el ser humano, para que el ser humano pueda quererse, amarse, respetarse, y unirse en una relación sana con su comunidad. Pero empieza desde el hogar y no ha sido reforzado en el sistema educativo. Es donde debíamos hacerlo. Siempre me dicen que los maestros no tienen por qué trabajar formación, que ellos están para dar información. Eso no es cierto, porque el ser humano es integral. El ser humano aprende en todos los contextos. Y mientras más educación tenga, y haya un lugar, porque imagínense, los niños están en la escuela mucho tiempo, muchas horas, independientemente de que ahora no lo sea, pero es un lugar donde está mucho tiempo, es un lugar donde se puede ayudar a reforzar, a formar, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional. Claro que sí, licenciada. Mire, vamos a otra pausa. Yo no sé si usted comparte esta frase conmigo. ¿Usted cree que con esto que ha pasado en Colón, sobre todo con jóvenes, como sociedad, hemos tocado fondo? Yo creo que hay que ver qué podemos hacer a partir de esto, porque esto no puede quedar en una noticia más. A veces nos acostumbramos como seres humanos, o sea, es un hecho narcotizante. Ah, hoy fueron cuatro, mañana fueron cinco. Mira, ahora son siete. No puede ser de esa manera. Y usted hablaba del papel importante que tienen los padres. Mire, un bebé desde que está en el vientre de su madre ya está aprendiendo y ya está siendo educado. Mira lo importante que es esto. Yo creo que vamos a hablar sobre ese tema un poquito más desglosar lo que acontece o lo que aconteció durante ese viernes muy triste y que ha empañado de mucho dolor, mucho dolor a la familia panameña y que hace un llamado de atención a cuál es el papel que en casa está realizando mamá y papá con esa nueva generación. ¿Qué queremos como nueva generación? Yo creo que ahí está un poquito el tema. Licenciada Lesbia, lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos. Esto es cara a cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es cara a cara. Licenciada, en el último bloque vamos a aprovechar ese perfil hipotético de lo que entendemos y conocemos hasta ahora que pasó en ese lugar sin mencionar responsables o quién pudo ser, eso las autoridades lo definirán. ¿Qué usted vislumbra allí? Hubo mucha hazaña, fue un crimen a sangre fría, hubo muchas cosas duras, es algo atroz y era un poco lo que usted estaba hablando sobre el perfil del delincuente, cómo ha ido esto creciendo que ya pues no se tiene respeto por la vida del prójimo. ¿Qué vemos allí? ¿Cuál sería, dependiendo de la experiencia que usted tiene y lo que usted ha investigado en un momento dado, también perteneció a la extinta PTJ, ¿qué usted ve, vislumbra como el perfil hipotético de lo que pasó en Colombia? Bueno, yo veo principalmente que nada, la primera característica del perfil, veo mucha frustración de parte del individuo, mucha rabia, quizás es lo más fuerte, es la rabia, la frustración que tiene adentro y el irrespeto que tú acabas de decir, el irrespeto profundo por la vida humana. Si yo puedo ir disparándole poco a poco a las personas y viendo cómo está sufriendo el que va a recibir el siguiente disparo, es porque a mí no me importa en absoluto para nada con la vida de nadie y estoy disfrutando, es lo que nosotros ya en psicología hablamos de entrar desde la sociopatía, que es el odio hacia la sociedad, hasta la psicopatía, que es cuando la persona está enferma, no siente ningún dolor, no siente ninguna ansiedad por lo que está haciendo, por el contrario, está disfrutando porque de alguna manera él apaga el verdadero sufrimiento que él sí tiene de haber sido una persona que quizás ha sido sometida a mucho abuso. Estoy casi segura, me atrevo a asegurarlo con certeza de lo que es la ciencia de la psicología en este caso, que han sido personas que han sido muy maltratadas, muy abusadas, que no han tenido ni un mínimo de oportunidad de ser queridas. Nosotros desarrollamos una hormona que se llama la oxitoxina cuando somos abrazados y queridos, que nos sentimos protegidos, que nos sentimos amados. Estas personas no han podido a través de su vida de niñez y adolescencia y no sé si son ya adultos, pero pienso que son personas bastante jóvenes que no han sentido lo que es la protección y el amor y han derramado toda esa rabia, toda esa frustración sobre estos jóvenes que sí, de alguna manera, sí están disfrutando del cariño y la aceptación de su familia o que tienen una mejor calidad de vida. Es lo más probable que afecte porque también se especula sobre algo, sobre celos, que la celotipia también forma parte de los trastornos mentales en los cuales las personas están frustradas de que otro individuo tenga lo que él no tiene o que él cree merecer que tiene y como lo cree merecer, debe quitárselo al otro de la manera que sea. Lamentablemente, eso es lo que veo, veo un profundo odio, un profundo dolor y no veo tampoco que se pueda utilizar la excusa de que este dolor, esta enfermedad es para el no castigo, por ejemplo, que se quiera usar como no culpables o no imputables, perdón, porque sí son imputables. Estaban perfectamente sabiendo lo que estaban haciendo. Hemos tocado fondo con este caso y qué hay que hacer, licenciada lesbia, porque aquí el tema es no quedarnos solamente en señalar mira lo que pasó, no, aquí estamos o tenemos que decir como sociedad qué es lo que hay que comenzar a hacer. Hombre, estamos viviendo momentos tristes, tenemos arriba de mil muertos en Panamá por una pandemia, debemos estar haciendo una reflexión personal como seres humanos de cómo ser mejores, pero miren las cosas que acontecen. Si la memoria no me falla, solamente en el mes de julio estamos arriba de 30, 35 homicidios, es decir, como sociedad nosotros estamos mal y tenemos que buscar el camino, tenemos que redireccionarnos para poder ser mejores como ciudadanos. Sí, Dorca, si hemos tocado fondo, el tema del tocar fondo es en dos días, uno es que me dé cuenta que toqué el fondo y haga algo para salir de él y el otro es que me quede allí y ese es el dilema en el que está la sociedad ahora mismo. Debemos salir de allí, debemos buscar las respuestas, la respuesta está en la educación, en la educación formal y en la educación informal, en la educación de casa y en la educación emocional, porque realmente, como tú bien lo señalaste antes, la persona delincuente no le importa la pandemia, a él no le interesa porque él no tiene ningún amor hacia la sociedad, a él le interesa llevar a cabo su trabajo, su conciencia, lo que él quiere llevar a cabo y punto. Y sí es cierto, debíamos estar preocupados porque estamos sufriendo por la pandemia, debíamos estar preocupados. Los que estamos preocupados, al menos podemos decir que tenemos que hacer algo, tú estás haciendo algo con la parte periodística, nosotros con la parte psicológica, los maestros deben hacer su parte, los padres de familia, el gobierno, todo el mundo tiene que dar su parte porque Panamá sí tocó fondo, pero no sabemos si ahora mismo en ese toque de fondo está seguro de querer quedarse ahí en el fango o querer salir de allí con respuestas que tenemos, porque lo bueno es que sí tenemos la respuesta, es el accionar lo que nos falta. Muchísimas gracias licenciada Lesbia por habernos acompañado y me quedo con eso, hay dos direcciones, o tocamos fondo y nos quedamos allí, o tocamos fondo y comenzamos a accionar en medio de todo lo que está pasando y yo creo que hay un semillero de esa nueva generación que papá y mamá pueden comenzar a trabajar, porque yo creo que es el núcleo familiar donde hay que comenzar a trabajar, no puede ser la responsabilidad del educador, no puede ser la responsabilidad de la policía, no puede ser la responsabilidad de una estrategia de gobierno, es en casa, ahí es donde se puede dominar, donde se puede controlar, donde se puede motivar y hacer cosas diferentes en familia. A la licenciada Lesbia, mil gracias por habernos acompañado en cara a cara y bueno, definitivamente las investigaciones determinarán qué fue lo que realmente aconteció con este caso, yo reitero, mucho luto, mucho dolor y nuestros respetos también y condolencias para esa familia que en este momento lleva un sufrimiento muy grande y los padres en casa, la familia panameña en medio de todo lo que está pasando, ponerse la mano en el corazón y decir, cómo puedo yo ayudar a quienes están levantando y ayudar. Hasta aquí, cara a cara. ¡Gracias!